Sus majestades, los Reyes Magos de Oriente han hecho una primera parada en Albacete antes del día 5, una visita sorpresa para muchos. Este es un día muy especial para nosotros, para todos los niños que están así, para poder darles regalos y contarles cómo se pasa el día de regalos magos, para que los niños conozcan qué son los Reyes Magos y todos. Los tres Reyes aceptaron gustosamente la invitación de la Catedral de San Juan Bautista para participar ayer por la tarde en el acto de adoración al Niño Jesús. Los niños deben de saber que aunque para ellos los regalos es lo más importante, pero que el sentido de la Navidad y de los Reyes Magos que se pusieron en camino fue para adorar al Niño Jesús. Entonces por eso esta celebración primero de adoración al Niño, que es por lo que los Reyes se pusieron en camino. Vamos muy preparados, pero tenemos que hacer un alto para precisamente adorar al Señor, que es lo que nos ha hecho traer aquí y por lo que se celebran estas fiestas. Pero no era la única razón de su presencia. Los Reyes aprovecharon también para recibir en persona las cartas de cientos de niños albaceteños que se acercaron hasta la Catedral. Me parecen muy agradables porque toda España están escribiendo cartas y cuando vas al árbol te da mucha ilusión porque hay regalos. Pues muy chulos. ¿Te han gustado? Sí. Pues muy chulos. ¿Te han gustado? Sí. Todos intentaron conversar y fotografiarse con su rey preferido. Merchor. Gaspar. Gaspar, ¿por qué? Porque mi padre tiene un amigo que es negro, Baltazar. ¿Por qué? Porque me cae muy bien. Y en las cartas, pues todo tipo de pedidos. Veremos si los Reyes son capaces de acertar con todos. Pues un bono para caballo y un Lego. Yo un portablo que lo necesito para el cole. Veo que no has pedido mucho entonces. No, porque tampoco se les puede pedir mucho. Les he pedido muchos juegos de mesa. Varias bandas de cornetas y tambores recibieron a sus majestades en las escandinatas de la Catedral.